Voy a subrayar algunas cosas que mi amigo Sinde sabe perfectamente, pero él es más prudente que yo, y yo no voy a ser tan prudente. Pues adelante, desmelenese. Bueno, primero, empiezo por el final, lo último, lo de Cataluña. Oye, si los catalanes votan a los tíos que van a hacer esto, oye, pues que lo disfruten, igual que los que han votado a la señora Colau, que lo están disfrutando excelentemente. Pero no era, esto es lo que quería decir. Vamos a ver, el problema, decías, el ataque que han tenido estos irresponsables, porque son una panda irresponsables. Para empezar, fíjate, la ministra de... le llaman transición energética. Fíjense ustedes, señoras y señores, no hay ningún país del mundo civilizado donde un ministerio de industria, un ministerio de industria de energía similar, se llame la gilipollez que le han puesto estos sectarios marxistas-ecologistas de transición energética. Hay que ser tontos. Bueno, pues al mismo nivel de esta estupidez de nombre de Ministerio para la Transición Energética, ¿qué es eso de la transición energética? Bueno, pues es lo de la transición energética, es que esta señora, que es una ignorante, tiene un grupo de gente marxista-ecologistas que son unos personajes absolutamente enloquecidos, los más enloquecidos de Europa y parte del extranjero. Estos tíos, lo único que les importa, son ecologistas radicales, y les da exactamente igual el efecto que tenga sobre la economía española. Fíjate, que no lo has dicho, y los mil millones que van a cobrar... Bueno, primero, en ningún país europeo, señora ministra, que a ver si se entera usted, el gasóleo vale lo mismo, que es lo que ustedes pretenden, que la gasolina, mejor dicho, tiene la misma presión fiscal que la gasolina. En ninguno. Hay una diferencia de 10, 12, 14 céntimos, que es lo que hay, y ustedes quieren quitar. Primera cosa. Esto es culpa del grupo marxista-ecologista enloquecido que está asesorando a esta señora. Pero es que, además, estos mil millones va a la gente más humilde, va a los, fundamentalmente, a los autónomos, a la gente que vive de esto, que tiene furgonetas, etcétera, etcétera. Es que se han vuelto ustedes locos. Bueno, locos son los que les votan a ustedes, porque si no les votaran a ustedes, esto no pasaba en absoluto. Y esto es lo que tengo que decir. Y luego hay otra cosa que no has dicho. Si vamos a coches eléctricos, la industria española es buenísima para la fabricación de coches de combustión interna, sean de gasolina, sean de gasolio. Los coches eléctricos, estamos mucho menos preparados, son mucho más sencillos y destruirían prácticamente la totalidad de la industria auxiliar, que eso es la ruina total y absoluta. Es decir, que eso se tendría que hacer, de alguna manera, con un ritmo. Además, las grandes empresas europeas que tienen fábricas de coches en España y fabrican coches que llaman eléctricos, pero que no son eléctricos, no son los Tesla, vaya, los nuevos coches eléctricos tipo Tesla, que son 100% eléctricos y con autonomía de 600 kilómetros en adelante, los van a hacer en Alemania, los van a hacer en sus propios países de origen. No los van a montar aquí. Es decir, que el agujero que se le hace a la industria española del automóvil con este cambio enloquecido, porque, hombre, señora ministra, que no se le ocurre ni al caso de la manteca lo que usted ha dicho. En otro sitio lo habían echado a patadas desde el principio. Pero bueno. Y, sin embargo, por tanto, el automóvil eléctrico, la industria española no lo podría hacer y lo haría, pero es que los que tienen las patentes no lo van a hacer en España, lo van a hacer en otro sitio y tiene, no me acuerdo exactamente el número de piezas, pero un coche eléctrico tiene como tres veces o cuatro veces menos piezas que un coche de combustión interna. No tiene nada que ver. Sin embargo, hay una cosa que sí te tengo que corregir, que has dicho que podría ser un problema, pero no lo es. Dices el consumo de electricidad. Si los coches están por la noche cargándose, el consumo de electricidad es una curva así, es decir, empieza muy fuerte a las 8, 7, 8 de la mañana cuando abre toda la industria, luego después va creciendo y tal, y luego por la noche hay un valle. Es decir, el valle eléctrico es tremendo. Y por tanto hay potencia disponible para tomar y regalar. Y por lo tanto, si los coches eléctricos se cargan por la noche, como es lo habitual, no pasaría nada. Hay potencia de sobra. Entonces buscaría otro problema. ¿Cómo reciclamos tal cantidad de baterías eléctricas después? El reciclado de las baterías eléctricas... Y causamos un daño al medio ambiente. No, vamos a ver. Yo creo que tiene, esto tiene... No, vamos a ver. Primero, no sé la respuesta. Bien. Pero tengo la idea... Era lo que quería que reconocer. Pero tengo la idea de que Tesla, en concreto, que son los números unos, porque fabrican el mejor coche eléctrico del mundo mundial, con diferencia, tiene ya un sistema para reciclar las baterías. No, vamos a ver.